Tecnológico de Antioquia, institución pública de educación superior Olga Novicova es la coordinadora del área de inglés del Tecnológico de Antioquia. Ella nos contó sobre las estrategias empleadas para la enseñanza del idioma inglés en la institución y la trayectoria de los docentes que dictan la materia. Aquí de verdad tenemos muchísimas, muchísimas estrategias para enseñanza de inglés. Entonces, empezando por nuestra clase presencial, la manera como las llevamos, esas clases. Aquí, primero que todo, tenemos unificación. A pesar de que tenemos tantos profesores, 33, todos hablamos literalmente el mismo idioma. Todos estamos enseñando igual, hora por hora, todos enseñamos igual. Y nosotros basamos más que todo en competencia comunicativa, en enfoque comunicativo. Estamos enseñando mucho a nuestros alumnos a hablar, romperlos como esas barreras al hablar porque les dificulta escuchar y producir discursos orales. Eso es lo que estamos tratando de desarrollar en nuestra área de inglés. Es enfoque comunicativo, competencia comunicativa. Trabajamos por competencias de marco común europeo de referencia. El profesor tiene que tener el nivel C1 en inglés como mínimo y tiene que ser, tiene que tener experiencia y lo más importante es que te debe tener pasión para enseñar, la motivación para enseñar. En este momento tenemos 33 profesores. Profesores que son fuera de Colombia, que son de otros países. Hay un profesor que es de Suiza, una profesora que también es de Rusia. Hay otros profesores que han estado viviendo toda la vida en Estados Unidos. Por ejemplo, el profesor que en este momento se encuentra en este edificio, en este laboratorio de idiomas, dictando clases, él vivió casi toda la vida en Estados Unidos y así tenemos varios profesores. Finalmente, nos habló sobre la funcionalidad del laboratorio de idiomas Apolo 11 y los cursos de extensión que se dictan actualmente. Antes también se llamaba Apolo 11, ahora lo adaptaron para laboratorio de idiomas. O sea, eso no es una aula de clase, eso fue construido, fue hecho para tener un laboratorio de idiomas para que estudiantes vengan aquí en su tiempo libre a practicar desde diferentes páginas y pasar aquí horas extras practicando inglés, pronunciando, grabando su pronunciación. Inclusive aquí tenemos personas que están trabajando y ellos les están ayudando. Personas que están trabajando aquí en Apolo 11, saben inglés, hablan inglés y estudiantes necesitan, por ejemplo, con pronunciación, con traducción, con selección de las páginas en cuáles tienen que trabajar, porque aquí estamos trabajando con los software libres. Tenemos cursos para los muchachos que no tienen inglés en plan de estudios, ellos tienen inglés por fuera de la carrera y también tienen diversos niveles de inglés, para ellos tenemos cursos. También tenemos cursos para los funcionarios, tenemos cursos para los docentes de diferentes materias y eso no es simplemente un curso para aprender inglés, es un curso para que esos mismos profesores empiecen a dictar las clases, diferentes programas, diferentes materias por medio de inglés. Eso se llama Content and Language Integrated Learning, dictando materias por medio de inglés, para que los muchachos se motiven, para que los muchachos no solamente vean inglés en la clase de inglés, pero también para que vean sus programas, sus materias por medio de inglés, para que vivan con ese ambiente de bilingüismo acá en esa institución, eso es lo más importante. Y también tenemos club de conversación para los chicos que son más avanzados, ellos vienen acá de 2 a 4 de la tarde los sábados con un profesor que es de Suiza y les encanta porque ellos tratan diferentes temas, temas sociales, económicos, políticos, les fascina ese club de conversación. Gracias. 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 Gracias.